Muy buenos días a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces, el segmento de entrevistas de este medio de comunicación digital que gracias a la Corporación UNIR y a Café Francesca sigue transmitiendo día tras día en este ejercicio de comunicación ciudadana. Damos la más cordial bienvenida a todas las personas que en este momento se están conectando a nuestra transmisión en Facebook y les invitamos también a que nos visiten en el canal de YouTube, se suscriban y le den clic en la campanita para que reciban toda la información que nosotros producimos aquí en nuestro medio. La semana anterior la noticia fue las 268 amnistías que tramitó la Asamblea Nacional. Esto en un marco de algunas, algunos cuestionamientos, pero más aún el cuestionamiento de algunos abogados quienes desde ayer o mejor dicho desde el fin de semana han pasado diciendo que hoy lunes van a presentar una acción de protección en contra justamente de estas amnistías. Lo que no nos dicen es que las de las 268 amnistías, solo 60 tienen referencia a los eventos de octubre del 2019. Las otras son porque ha habido problemas, mejor dicho nunca se dieron ni siquiera las indagaciones previas, otras son por temas de tierras y hay algunos otros casos más. No, no solamente es el tema de octubre 2019. La pregunta es, ¿es procedente una acción de protección? Para ello hemos invitado al doctor Jorge Sosa, abogado constitucionalista, experto en derechos humanos, con quien vamos a conversar y hacerle la pregunta. ¿Es procedente esta acción de protección? Estimado doctor, muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar para que la ciudadanía tenga un contexto que cuando existe una resolución de amnistía, ¿verdad? No es un acto administrativo, podríamos decir simple, sino que la corte constitucional lo ha definido, estas resoluciones de amnistía, como actos administrativos generales que tienen efectos incluso modificatorios en la ley penal y por eso le da el carácter justamente o lo equipara o lo homologa al carácter de normativo. Es decir, nos encontramos frente a un acto administrativo general, ¿verdad? Que obviamente la corte ha dicho que incluso modifica la ley penal, la corte constitucional, y por lo tanto, siendo un acto administrativo general, solamente cabe una acción de inconstitucionalidad contra ese acto, ¿no? Porque la ley orgánica de entidades jurisdiccionales y control constitucional no permite, no permite presentar acciones de protección contra actos normativos generales, sino únicamente contra actos administrativos particulares. Por eso es que sería improcedente una acción de protección, que tengo entendido que ya lo presentó Andrés Paez, será improcedente una acción de protección contra la resolución de amnistía y lo que procedería en realidad sería una acción de inconstitucionalidad a la cual se le podría agregar un pedido de suspensión provisional del acto, pero que ya no sería la vía, la acción de protección que la tramita o sea, cualquier juez, sino que tendría que dirigirse la acción de inconstitucionalidad ante la corte constitucional del Ecuador. O sea, ya sería el, en este caso, el trámite que debería seguir el señor Andrés Paez, que ha sido quien ha encabezado esta acción, debería ir a la corte constitucional a pedir que esto sea tratado como una inconstitucionalidad, más no pedir una acción de protección. Esa es la vía, obviamente, y eso significaría, significaría que se establezcan cuáles son las motivaciones, ¿no? A ver, o sea, la motivación, tengase en cuenta que el juicio, el, perdón, el, la amnistía, es una herramienta política. Es política porque lo que establece es si es que efectivamente hubo el delito político. El delito político no es otra cosa que una confrontación contra el poder, si una protesta o un acto que se relaciona justamente con una posición ideológica, ¿no? Para mí está claro que lo de octubre del 2019 fueron protestas que se desembocan a partir de hechos políticos, ¿no? De ahí que, obviamente, pues, si hay persecución política, no vamos a encontrar que el propio gobierno Lenín Moreno los identifique como perseguidos políticos. Evidentemente que les iba a poner tipos penales como secuestro, como atentado, terrorismo contra el Estado, ¿no? Son las figuras que usualmente el Estado echa mano para perseguir, obviamente, a los, a quienes están inmersos dentro de una protesta social. Bien es cierto que el artículo 80 de la, de la, de la Constitución prohíbe, prohíbe, este, conceder amnistías por delitos contra la administración pública, por delitos de crímenes de lesa humanidad, secuestro, genocidio, homicidio inintencional. Pero tengamos que, tenemos que tener la secuencia y la caracterización que en muchas ocasiones, por ejemplo, el Estado, para poder perseguir, ¿sí? Puede convertir un delito, una, una protesta, la puede convertir en un delito, en un delito de terrorismo, ¿sí? O la puede convertir incluso en un delito contra la administración pública, como es el caso, por ejemplo, de Virgilio Hernández y, y de, y de, y de Pavón, que para mí, que Paola Pavón, para, para mí fueron claros perseguidos políticos, eso no me cabe la menor duda, ¿no? Ahora, hubo algún error de la Asamblea, habría que determinar, que creo yo, si el procedimiento que tomó, es decir, la votación en bloque, la motivación en bloque, habría que ver la resolución, si ahí hubo alguna, una infracción del procedimiento, ¿sí? Y tal vez podrían, podría irse, tal vez una posible demanda de inconscibilidad, podría tener que ver con el procedimiento, es decir, con alguna infracción del procedimiento que se relaciona con una votación en bloque, podría ser, habría que analizarlo, pero el contexto, ¿sí? De la decisión de la Asamblea Nacional, es una decisión política, ¿sí? Y como decisión política, es evidente para mí que quienes prácticamente, porque creo que es a lo que atacan, ¿no? Atacan el tema de octubre del 2019. Para mí el contexto de octubre del 2019 fue un contexto de una protesta ciudadana que cada vez creció más y que se relacionó básicamente con una protesta contra un decreto por los combustibles, ¿sí? Una situación que hasta el día de hoy estamos viviendo, obviamente, estos efectos negativos de la liberalización de los combustibles, ¿no? Claro, ahora el tema es que muchos reclaman o muchos dicen o critican de que la Asamblea Nacional no toma en cuenta esto, de ir votando caso por caso. Lo hicieron en bloque, claro, dividiendo cada uno de los grupos a quienes se les iba a dar amnistía, pero no se hizo resoluciones diferentes, dicen algunos. ¿Por qué habría que hacer resoluciones diferentes si el acto era lo mismo? ¿Era una amnistía? Bueno, porque se trata obviamente de una, de una, o sea, la motivación sí debe individualizarse. Entiendo yo que sí hay una individualización de la, hay una individualización de quienes fueron amnistiados dentro del informe, ¿no? La resolución va a ser única, porque es una resolución de amnistía sobre la base justamente de los hechos de octubre de 2019, ¿no? Sería algo absurdo que se saque una resolución de amnistía que tiene efectos generales o que tiene efectos pluroindividuales, ¿sí? Sería ilógico que sacamos, saquemos una resolución de amnistía por cada uno, porque en la misma corte lo ha definido, le ha dado la característica de acto general, con efectos pluroindividuales. Lo que hay que ver, obviamente, es que la motivación dentro del informe con respecto a cada amnistiado sea una motivación, obviamente, que cumpla con parámetros básicos de razonabilidad, de coherencia, de determinación, porque obviamente identificamos a esa persona vinculada a una persecución o a un delito político, ¿no? Que es a donde debe, obviamente, atacarse. Pero la legitimidad activa, ¿quién tiene legitimidad activa para poder presentar este tipo de acción? En mi criterio, quien tendría legitimidad activa sería el mismo procurador general del Estado o podría ser una persona directamente afectada. Pero para mí es bastante cuestionable que cualquiera, un tercero, diga voy a presentar una acción, ¿verdad? De protección o una acción de inconstitucionalidad sobre la base que yo creo que fue afectada a la ciudad de Quito. Ojo, ¿sí? La ley orgánica de entidades jurisdiccionales y control constitucional también establece que el único, el único, la única, la única institución que puede tomarse la defensa de una ciudad o de una o del del Ecuador es la defensoría del pueblo. En la única, la única, la única, el municipio en este caso, doctor, la única entidad podría ser, podría ser el municipio, si en el sentido de que tendría que demostrar la afectación a bienes patrimoniales, obviamente la ciudad, pero tendría que hacerlo el alcalde como legitimado activo. De ahí, para mi criterio, si un tercero que no esté relacionado directamente con esa afectación, sería bastante débil, o sea, habría un gran cuestionamiento sobre el tema de la legitimidad activa de cualquier tercero, si no está ligado directamente con los hechos de los cuales se reclama aparentemente la irregularidad en cuanto a la amnistía, ¿no? Doctor, aquí hay algunas preguntas que a mí me asaltan. Por ejemplo, reclaman estas personas de que se deja libre a los líderes que convocaron al paro. Y ellos dicen que como convocaron al paro, se presentaron, pues, o sea, se desarrolló este paro con violencia, tanto así que se incendió la Contraloría. Pero ¿cómo se puede acusar a los que llaman a un paro por un evento que se, es más, ni siquiera la Corte de Justicia sabe quién mismo fue el que incendió la Contraloría? O sea, es un acto de tumulto. O sea, ¿cómo se le puede acusar a los organizadores del paro? En el tema de la Contraloría hay algunas líneas teóricas interesantes que apuntan a que fue un autoincendio, ¿no? Y que apuntan a las mismas autoridades de la Contraloría en aquel momento para desaparecer glosas, ¿no? De ahí, obviamente, imputar una responsabilidad sobre el incendio a la masa, ¿sí? O a quienes protestaron. Eso es bastante cuestionable por los hechos que se dieron después y que son de dominio público, de que el tema de la Contraloría pudo haber sido un autoatentado, obviamente, destinado a eliminar cierto tipo de documentos que se relacionaban justamente con glosas. Pues hasta eso es cuestionable. Pero lo que no es cuestionable, ¿sí? Es que pasó en octubre de 2019. Todos los ciudadanos ecuatorianos, todos, transportistas, indígenas, todos, ¿sí? Incluso hasta quienes de alguna manera estaban aliados al gobierno Lenín Moreno, solicitaron la derogatoria de ese decreto del tema de combustible. Un factor político común que se relaciona justamente con un tema de impacto, ¿sí? O que tuvo un impacto a nivel nacional y que, obviamente, a partir de eso hubo un impacto en lo posterior, una vez que se derogó el decreto, pero que se incluyó ya el sistema de bandas. Vea usted, ¿sí? Qué es lo que ha pasado en el tema de combustible para los ecuatorianos, en el cual los precios, obviamente, de la gasolina, del diésel y del extra, ¿sí? Cada vez y cuando suben más. Es un claro ejemplo de que la protesta se relacionaba directamente a un elemento económico que impactaba, obviamente, a la población. Claro, hay casos y casos, estimado doctor, dentro de todos los amnistiados. Hay gente que, inclusive, se le cogió rayando las paredes en un acto de grafiteo, por ejemplo. El poner un grafiteo es un delito a la propiedad privada, se le caracteriza así. Porque yo recuerdo que en Guayaquil hubo un acto así y me acuerdo que todo el mundo saltó y dijo que era la libertad de expresión. O sea, de alguna manera, el grafiteo se le conoce como un acto de libertad de expresión. Si los medios callan, las paredes hablan, es lo que siempre han dicho. Pero esta vez, en octubre, inclusive se les acusó de terrorismo. Entonces, no valía eso, también, dar una amnistía, porque nadie se ha pronunciado de la corte. Digo yo, la justicia es la que debía haberse pronunciado. Y si no se pronuncia, pues, obviamente, no podemos tener a personas detenidas o encauzadas en algo judicial. Si no hay algo que avanza, pues ya son dos años y medio, pues, doctor. O sea, calificar un grafiteo como un acto de terrorismo es algo absurdo, ¿no? El terrorismo está vinculado, el terrorismo contra el Estado está vinculado, por ejemplo, con el cierre de vías, podría estar vinculado con el cortar suministro de petróleo, poner una bomba para explotar centrales eléctricas. Eso tiene que ver con actos de terrorismo, ¿sí? Contra el Estado que impide o que buscan obstaculizar el funcionamiento del Estado. Pero no es un grafite, ¿no? Podría ser una contravención, podría ser una contravención. Pero más allá de eso, ¿sí? Realmente es absurdo haber elevado a la categoría, justamente, de actos de terrorismo. Por ejemplo, el grafitear paredes, porque no constituyen, no tienen elementos suficientes para poder determinar el terrorismo o aterrorismo contra el Estado. Son actos que cortan o que obstaculizan obviamente el funcionamiento económico o político del Estado. Yo, para mí, lo de octubre fue verdaderamente una protesta ciudadana, que hubieron excesos y obviamente tal vez esos excesos que se relacionan con delitos ordinarios son los que realmente debieron haber avanzado desde el punto de vista penal, pero que la Asamblea Nacional lo que ha cumplido es en determinar, ojo, el aspecto político de los actos. La Asamblea Nacional no hace un análisis, podríamos decir, penal. No hace un análisis de los elementos de cargo y descargo, porque la Asamblea Nacional no es la fiscalía ni es juez penal. A la Asamblea Nacional solamente le compete hacer un análisis político, porque esa es la herramienta de la amnistía, ser una herramienta política, ¿sí?, que se relaciona justamente con conceder esa exención, esa extinción de la capacidad punitiva del Estado sobre la base de delitos que se asume fueron de persecución. En declaraciones del señor consejero del gobierno, Diego Ordóñez decía que la Asamblea tomó una decisión sin tomar en cuenta a las personas uniformadas, en este caso a policías y militares. Pero ¿cómo se les puede dar amnistía a policías y militares si ellos no están encauzados en ningún delito? Bueno, podría haberse extendido. Si han habido casos, el caso del Taurazo, no nos olvidemos que hubo amnistía también a militares, también hubo un proceso de amnistía. Si se han dado casos en los cuales se ha concedido amnistía también a policías y militares, podría haberse incluido. Bueno, la bancada oficialista pudo haber solicitado de inclusión, no se lo hizo. Pero en base a qué, doctor, si los policías y militares no están juzgados por octubre de 2019? Salvo en el informe de la Defensoría del Pueblo. Tengo entendido que si hay algunos procesos por tortura, hay algunos procesos por lesiones contra policías principalmente que se desarrollan pocos, pero si hay procesos que se iniciaron por actos de tortura, por actos de detención ilegal. Podría haberse incluido. Vuelvo a repetir, eso es potestad de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional lo que hace es hacer uso de una herramienta política que se llama amnistía y que obviamente tiene que ver también con el pedido o con las solicitudes que se presenten ante la misma Asamblea para poder tramitarse. Ahora, claro, podría haber sido así. Ahora, pero yo decía porque si en algo se les acusó a la policía fue justamente en el informe de la comisión que formó la Defensoría del Pueblo, pero ese informe está ahí en la Fiscalía y también dos años y medio y hasta ahora no se sabe absolutamente nada. El tema de la amnistía por delitos contra los derechos humanos, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya hay jurisprudencia en el cual establece que no caben amnistías cuando se trata de delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos. Ojo, no estoy diciendo de que así lo sea, pero que en todo caso, si es que hubiese habido esa propuesta de que también entren policías dentro del contexto justamente la amnistía, tenía que haberse solicitado o haberse establecido cuáles eran los casos en los cuales la Asamblea Nacional también podía haber examinado casos de policías que están o que estuviesen o que están siendo procesados penalmente. No se lo hizo. Yo creo que el objetivo de esto que ya venía desde la Asamblea Nacional anterior y que ya tenía obviamente visos cerca de un año ya en el cual se conversaba o se estaba intentando solicitar que se avance en el tema de la amnistía, es un tema que para mí sí ya está cerrado. Es decir, más allá de que la acción de protección haya sido presentada para mí va a ser totalmente improcedente esa acción de protección y si quieren intentar obviamente la vía, la vía adecuada sería una acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, mi criterio es que esa acción tendría o tendría que tener alguna argumentación que se relaciona principalmente a la motivación y a la infracción del procedimiento. Porque en cuanto a la resolución, vuelvo a repetir, la Asamblea Nacional lo que da es un criterio político, no un criterio penal, porque no es órgano jurisdiccional. La amnistía es una herramienta política que se le asigna a la Asamblea Nacional justamente para estos casos de persecución. Listo, doctor. Nos queda claro entonces este tema. Muchísimas gracias, doctor. Aunque se me queda una preguntita, no sé si tenga tiempo. Pero también no sería prudente, o digo, no tomarían en cuenta esto la Asamblea de que justamente no se les incluye a las policías y militares porque dentro de los derechos también está el derecho a la protesta. Entonces, afectar el derecho a la protesta no es también causal de no entrar en esta amnistía. Porque el tema de la persecución, o sea, desde el punto de vista dogmático y doctrinario, la persecución siempre lo hace quien tiene el uso legítimo de la fuerza, porque es quien tiene el poder, la estructura estatal. Por eso es que siempre se establece que los actos de persecución son contra ciudadanos. Muy difícilmente, excepto cuando hay guerras civiles o cuando hay golpes de Estado, podríamos ver policías o militares perseguidos, no, porque tomaron un bando y obviamente en el momento en que hay un golpe de Estado, hay una guerra civil interna, van a haber un segmento de policías y militares que podrían estar, podríamos decir, con los golpistas o con el poder de turno y eso podría originar algún tipo de persecución. Pero normalmente la fuerza pública es quien tiene el uso legítimo a la fuerza. Por eso es que el tema de la persecución, que es importante para que exista amnistía, es decir, persecución por delitos políticos. Es decir, hay un Estado en el cual nos encontramos frente a un ciudadano en el cual el poder público se lo persigue. Es muy difícil que calce esa definición con la propia Policía Nacional, porque forma parte de la estructura estatal usualmente de represión o que forma parte de la estructura estatal del uso legítimo de la fuerza. Yo creo que ese es un elemento importante para establecer por qué es mucho más difícil, mucho más complicado, ¿verdad? Introducir policías dentro de una resolución de amnistía, porque técnicamente no, no, no calzaría con la definición de delito político y de persecución, ya que forman parte de la estructura del uso legítimo de la fuerza. Listo, doctor. Ahora sí queda clarito. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros y habernos, haber dado sus criterios sobre este tema, sobre esta presentación de la acción de protección frente a las amnistías tratadas en la Asamblea Nacional. Nosotros regresamos más adelante con más aquí en Hoja de Ruta Radio. Gracias, doctor. Un abrazo. Gracias. 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 Desde las tierras fértiles del Ecuador, seleccionamos los mejores productos para llevarlos a la mesa de las familias ecuatorianas. Tulpa, sopas y pulpas concentradas congeladas es un producto 100% natural, elaborado con los más altos estándares de calidad, lo que nos asegura llevar a su paladar, un producto que no pierde la esencia natural y pura de los ingredientes. No contienen preservantes, colorantes ni saborizantes artificiales, brindando un sabor tradicional. Y me enorgullece presentar desde Ecuador es el mundo, un producto 100% natural, del huerto a su mes. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intag, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo descubre lo mejor de ti. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a hoja de ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente. Más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Contenido disruptivo. Alianzas internacionales. Comunicación comunitaria. Investigación profunda. Y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos hoja de ruta a comunicación.